digamos que voy a continuar ahora si con el bocadillo ya lo había creado por acá, ya lo había preparado este fotograma de estos que creé accidentalmente los voy a eliminar voy a dar un clic y con shift presionado voy a seleccionar hasta acá voy a dar clic derecho y le voy a hacer quitar fotogramas en este caso ese bocadillo yo necesito que aparezca aquí ya va a durar en esta posición un buen ratito entonces digamos que vamos al fotograma 10 voy a presionar F6 ya va a durar en esta posición un buen ratito y digamos que por acá va a aparecer ese bocadillo entonces simplemente voy a desplazarlo voy a dar clic sostenido acá y lo voy a arrastrar y aquí ya me lleno con fotogramas un fotograma clave en blanco que está prolongado hasta el fotograma 9 bien aquí en el 9 voy a mover este símbolo gráfico no se ve muy bien el fondo por lo que tenemos aquí este bocadillo es de un fondo blanco simplemente voy a dar un clic aquí afuera voy a ir a la ventana propiedades y voy a cambiar el tamaño perdón el color de mi escenario puedo seleccionar aquí un color o puedo dar clic acá y si quiero de pronto es un poquito más claro aclaramos aquí un poquito o lo oscurecemos un poquito tal vez más bien aceptar listo ahí está ya puedo notar bien este elemento en este caso voy a ir tal vez digamos que ella nos nos habla desde el 10 hasta el 20 si entonces voy a ir al fotograma 20 voy a presionar F6 ya he creado un nuevo fotograma clave y aquí en el medio de los dos voy a dar clic derecho voy a hacer crear interpolación clásica cierto la idea es que el bocadillo aparezca cierto de pequeño a grande cierto se escale entonces en este fotograma voy a seleccionar la herramienta de transformación libre Q y voy a reducir el tamaño desde las esquinas con Shift presionado cierto para que se hace al centro y Shift y Alt para que se hace a un lado si voy a mover esto control barra espaciadora para el zoom control Alt barra espaciadora para alejarme en Mac entonces reemplazaríamos la tecla control por por la manzanita si ups en este caso pues voy a desplazar esto un poco por acá y veamos que ya tenemos algo así si voy a presionar la tecla Enter si de pronto está muy 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 lenta la aparición de este bocadillo entonces voy a mover este 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 fotograma un poco aquí listo oh digamos que así bien en este caso pues ahora que queremos que desaparezca ese ese bocadillo entonces voy a ir aquí cierto voy a tomar dar un clic en este fotograma en el 15 en donde está apareciendo ese bocadillo listo barrio y ser todavía más el tamaño cierto como tengo la herramienta de transformación libre por eso me aparecen estos manejadores cierto veamos desde acá como se ve listo voy a copiar este fotograma a dar clic derecho y le voy a decir copiar fotograma y vamos a ir tal vez aquí y le voy a hacer clic derecho y le voy a decir pegar fotograma y voy a crear aquí con clic derecho la interpolación digamos que teníamos voy a hacerle control 2 para encajar en la mesa de trabajo y tendríamos algo así si listo voy a prolongar aquí a la chica arrastrar este fotograma un poco más para que veamos como ha quedado hasta ahí perfecto bien ahora digamos que para antes de continuar digamos que en esta parte en que ya entra apresuradamente va a tener una especie de blur cierto desenfoque como para dar una idea todavía más fuerte de velocidad entonces voy a seleccionar este fotograma y voy a seleccionar a esta chica desde el escenario voy a dar un clic acá de esa manera las propiedades cierto le voy a aplicar un efecto antes de aplicar el efecto para aplicarle filtros aquí en flash yo debo convertir a esta señorita en un en un clip de película para poderle aplicar efectos en este caso pues voy a voy a ir aquí voy a presionar F8 voy a decir que se convierta en un clip de película y la voy a llamar si cierto pero entonces notemos aquí ya el icono ha cambiado pero por acá aún es un símbolo gráfico cierto o sea aquí tengo un clip de película cierto para aplicar un efecto y aquí tengo un símbolo gráfico en este caso voy a aplicar aquí el efecto que ocurre en que me aparecen estos filtros me aparecen aquí voy a ocultar esto voy a hacerle aquí filtros y le voy a añadir un filtro de desenfoque cierto en X puede ser y vamos a ver como queda esto sí otra vez entonces bien tal vez no se nota mucho cierto por lo que el salto aquí es muy brusco entonces debería aplicarlo aquí también cierto para que el efecto desaparezca es más que ya de pronto llegue un poquito más acá y después se devuelva por acá como si estuviera frenando voy a ir hasta aquí a mover un poco cierto o es más vamos a a reemplazar todos estos fotogramas vamos a trabajar solo con este clip de película por si queremos aplicar más efectos entonces voy a eliminar los Shift F5 así de sencillo listo si miramos en la biblioteca ya debo tener un clip de película que se llama Surfer Girl vamos a ir aquí al fotograma 4 tal vez digamosle F6 ya tiene la interpolación aplicada voy a ir acá cierto voy a decirle ahora F6 también y digamos que acá ella se devuelve un poquito llega rápido en este fotograma de acá la ventana propiedades miren que él tiene ya aplicado el filtro voy a dejarle el filtro doble clic acá y le voy a dejar el filtro en 0 entonces si ya tendríamos algo así y este fotograma lo voy a prolongar hasta por acá voy a presionar F5 si vamos a ver que pase es más aquí lo voy a poder desplazar un poquito más eso si si se lo voy a hacer así que lo voy a hacer ahora ya lo voy a hacer lo voy a hacer